Carta a Ramón Gaya en el verano de su vida y de 1980 Ramón, estoy sentado delante del verano pensando qué palabra o qué tibieza darte hoy que se nos otorga una fecha y un sitio, no para que pasemos, para que allí acudamos, para estar allí juntos en un día de signos donde el nombre y el pan serán ceremoniales. Pensando qué don darte, humilde y verdadero, que no pague por nada, que declare la deuda. Pero pensando más en ti que en la tarea, como el niño que deja sin trenzar la guirnalda por soñar la emoción que la motiva. Pensando, por ejemplo, ante el potente estío, en un brillo horneado que recuerdo en tu frente. Me acuerdo de ti en Roma, en México, en París, en la nieve, en el frío, en la temosa lluvia, tu frente estaba siempre en el verano. Tienes allí la piedra más clara aún que fuerte, que topa sin cesar muy altas cristaleras, ni mármol ni granito, sino canto de río, que tiene más de pan que no de monumento. Sé que entera has tenido siempre esa piedra tuya, que nunca la has molido para arena de diques, ni la has tirado al suelo para muro de greyes. Piedra en pie, piedra en puño, piedra inmóvil de onda, fuerte no por el peso ni la celeridad, fuerte por el momentum, poderosa por dentro, piedra que nada tiene del hiriente diamante, excepto lo diáfano de su sombra central, con sus graves destellos, pero sin sus avistas, sino lisa y pulida y alta como tu frente, con esa curva fina pero que nada quiebra, poderosa con calma que has dibujado siempre, bañada en claridad lo mismo que tus cuadros, que la luz aureola mucho más que ilumina. Y ahora que te veo llegar hasta tus años, llevando por delante como tu fuerza viva, la piedra fogueada de tu frente, pienso que tu mirada, que es siempre tan visible, que se hace para algunos a veces inmirable, es certera también, como sólo es certera una piedra certera, segura como el pulso con que tu mano unánime persuade al material, aún más que lo domina. No lucha con el cuadro como el forzudo púgil, sino acierta con él como el hondero. Sé que has visto, no sé si con mayor justicia o con más utilidad o mejor que nosotros, pero certeramente, verdades en la vida, pero sólo lecciones en la historia. Y sé que lo que sueñas y lo que tal vez eres, es esa unión del pulso seguro y de la piedra, esa plomada en carne certera y palpitante, esa especie de piedra animal que es el alma.